para ir a su sección, a la sección tal vez más controvertida de Sin Censura, qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy, en un ejemplo específico, con sus portadas, sus primeras planas en los medios de comunicación corporativos, y bueno, algunos de estos estarán además de seguir distribuyendo la violencia para pues continuar con esta guerra sucia en contra de todo lo que tenga que ver con López Obrador, seguirán inflando a Xochitl Galvez, y por supuesto, celebrando que el Instituto Nacional Electoral haya determinado que el presidente tiene que, pues vamos, silenciarse, tiene que guardar silencio sobre los procesos, aunque sean internos de los partidos, y le da la razón a Xochitl Galvez, y dice, bueno, si el INE le va a impedir hablar a el presidente Xochitl Galvez, ¿quién más va a hablar por ella? ¿O quién más va a hablar de ella? Bueno, por supuesto que los medios de comunicación corporativos como reforma, pero en la realidad, mire, aunque la estén inflando tanto, aunque la estén mostrando en tantas partes, en las redes sociales y en los medios corporativos, pues la realidad es que no es, en estricto sentido, parte del discurso de la gente, de la narrativa de la gente, ¿no? Yo le quiero recordar a los que están detrás de la campaña de Xochitl Galvez que Twitter, o Twitter, no es una, pues no es directamente proporcional a la realidad, un like en Twitter, un voto en Twitter, no es un voto, nunca lo han sido, y nunca les ha funcionado de tal forma, y bueno, pues ya sabemos quién es esa señora, la reina de las payasadas, ¿no? La señora esta que le encanta disfrazarse de votarga, y ahí mire tantas imágenes, esa es una de tantas en la que se disfrazó de López Obrador, no sé si don David pueda buscarnos todo lo que hablamos siempre, como cuando se pintó la cara de panda, cuando se tiró al piso, como cuando le echó desinfectante a los policías durante la pandemia, y ese es Xochitl Galvez, ¿no? Pero para los medios de comunicación hay que ensalzarla, ¿no? Mire, mire cómo lo plantea Reforma, por ejemplo, da Xochitl Golpe, enfría INE a AMLO, casi casi le ponen ahí unas guirnaldas, unos globitos, unos cohetes ahí en la, claro, dibujados, ¿no? En la primera plana de Reforma, y pues por supuesto que ahí también llevan supuestos, supuestas problemáticas en plataformas de Pemex, problemáticas que siempre pasan, que son comunes en este tipo de circunstancias, que no llevaron así, ¿no? En un recuento en sexenios pasados, pero era así, ¿no? Y también traen lo de la huelga en Hollywood, por cierto, la niñera Fran Drescher es quien representa a los actores y actrices. En estos momentos se aventó un discurso muy emotivo, muy duro, era casi casi Fran Che Drescher, ¿no? Casi casi ahí, pero ahorita lo vamos a platicar, lo vamos a ver con muchísimo gusto. Ahí ponen que, pues, el presidente es el jefe de campaña. Traen también, miren, espero que no pueda usted, pueda tapar esa foto. No se ve casi nada, pero pues siguen dándole a lo del elevador, a lo de la niñita que falleció, lucrando con esta tragedia. Así están, y miren también, así está el Universal. En el Universal, como siempre, abren con una investigación que insistimos, pues dudamos muchísimo que haya llegado anoche Enrique Gómez a la redacción del Universal, haya entrado ahí por la puerta, en la esquina de la información, como ellos le llaman, Avenida Reforma, y haya dicho, compañeros, compañeras, paren la prensa. El IMSS pidió 282 millones de pesos para elevadores y no los compró. No, hombre, pues es igual, apostándole al discurso de golpeteo, utilizando las lágrimas de una familia que sufre una terrible tragedia en estos momentos, y que pues es motivo para ellos suficiente para el golpeteo, para continuar con esa guerra sucia con todo lo que tenga que ver con López Obrador. ¿No? Así que, pues ahí está su nota, se ponen gallos y caosan caos vial, ¿no? Hablan de una marcha en la Ciudad de México a favor de las peleas de gallos. ¿Qué? Los espectáculos con animales y la tauromaquia. ¡Hombre! ¡Qué barbaridad! ¿A poco? No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer, eso no lo sabía yo, ahora me entero por el universal, pero qué barbaridad. ¿Qué se van a poner gallos? O sea, imagínense ustedes, esto es una cobardía absoluta, ¿eh? El decir que se pone gallo una persona que pone un animal que ni la deje ni la teme, que por instinto actúa a agredir a otro miembro de su misma especie, pero del mismo sexo por cuestiones, le digo, de instinto y que, pues, para muchos es un arte, es parte de nuestra cultura ponerle un pobre gallo en las navajas, en los espolones, para que mate a otro y quede seriamente herido. En las peleas de gallos, muy pocas veces se puede hablar de un gallo que sobreviva a varias peleas, ¿no? Se utiliza el animal hasta que se puede y uno va a decir, ay, ¿teñá, ¿a poco tú no comes pollo? Pues sí, ¿no? Pero no, yo espero que mi pollo, el pollo que yo me coma en algún caldo, lo que usted quiera, no fue torturado de una forma horrible, no lo pusieron ahí a pelear a muerte. O sea, es que entendamos el concepto de eso, ¿no? El apostar y el disfrutar de un enfrentamiento a muerte, ¿no? Si ya es medio cuestionable, medio, ya son medio cuestionables las peleas entre seres humanos por lo violentas que son, que no llegan a, obviamente, que no tienen esa necesidad o esa finalidad de matar al contrincante, pero que en algún momento existió, ¿no? Como es el caso de los gladiadores. Pues imagínese usted, ¿no? O sea, esto es, esto es, esto es ridículo, ¿no? Que se quiera seguir defendiendo esto. Obviamente, detrás de estas circunstancias hay muchas empresas, corporaciones, que lucran con el daño y el maltrato a un animal, ¿no? Ya hemos hablado tantas veces de la maldad y estupidez que representa la llamada tauromaquia. ¿Cómo es que se inventan que se trata de un arte que se tiene que respetar en parte de la cultura? Es decir, pues, ¿cómo va a ser parte de nuestra cultura el torturar a un animal durante un largo tiempo? En tres tercios, si le llaman ellos, ¿no? Primero picándolo con una lanza, después picándolo con banderillas, con arpones, ¿no? Una lanza, primero picándole y vamos, hiriendo a un animal con una lanza. Imagínese usted una lanza. En segundo lugar, hiriendo a ese animal con un arpón que se llama banderilla, ¿no? En varias ocasiones. Y en tercer lugar, dándole muerte en frente de una multitud que se van a gloria y disfruta del sufrimiento de ese animal con mucho miedo. Está ahí enfrentándose a gente que no entiende a él, a situaciones que no entienden, ¿no? Por su inocencia. Y se le da muerte con una estocada al corazón cuando bien les va. Porque los toreros son muy pendejos, ¿no? Se les ensalza como si fueran los grandes matadores y la chingada pero son humanos pendejos que muchas veces, la mayoría de las veces, no consiguen dar la estocada como debe de ser y pues buscan hacerlo en varias ocasiones, imagínese, para matar al animal para poder llegar y utilizar esa espada y meterla directamente en el corazón. Como no se consigue en la mayoría de las veces se le tiene que matar al animal con un cuchillazo en la frente. Es que le digo, es una... Yo no entiendo quién me puede decir que este tipo de pendejadas son un arte o son parte de la cultura de una persona, ¿no? El hacer que un animal participe en una contienda a muerte o el torturar a otro animal y si no funciona la muerte que se estaba buscando frente a esa multitud, matarlo con un cuchillazo en la frente. No sé en qué sentido común es un arte o es un negocio del que viven familias, ¿no? Pues con mucho respeto, pero no viva de la sangre, no viva de esos negocios. Dice Fermín Cruz que me estoy llevando el rabo y las orejas. Que también se dice en la llamada la fiesta brava cuando vamos, cuando consiguen darle esto cada bien y es una muy buena faena. José Eduardo Alba dice que se llama puntilla, sí, cuando le dan ahí el cuchillazo en la frente se le llama así, pero yo no creo que eso sea cultura, ahí sí no, discúlpeme, pero no puedo hablar así de con todo respeto a usted ni nada, por supuesto que respeto sus ideas y lo que usted quiera, pero nunca voy a respetar que se torture a un animal, que se le pues se lucre con este tipo de sufrimientos de un ser vivo, inocente, que ni la debe ni la teme. Y especialmente cuando utilizan el juicio tan absurdo, tan tan absurdo, de que se trata de animales que han sido consentidos toda su vida, no, es que esos gallos, mira, los tienen ahí de sementales, bueno, para que pisen a las gallinas constantemente y luego los ponen ahí, los están entrenando, pero los consienten toda su vida, les dan la mejor comida y etcétera, y no más para que un ratito ahí se enfrente a muerte a otro animal, a otro gallo, pues no pasa nada. Y él me dice, güey, pues igual tú toda tu vida has estado consentido, ¿no? O sea, por ejemplo que nos enfrentemos a la pobreza, al desempleo a veces y etcétera, en comparación con otros momentos de la historia, de la humanidad, pues, y a pesar de que nos enfrentamos así, ¿no? Todavía a guerras, a circunstancias terribles en la humanidad, en comparación con otros momentos históricos, estamos muy consentidos como humanidad, ¿eh? De verdad, hemos llegado a eso con el progreso, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues es como si de pronto nos dijeran algún, alguna persona, ¿no? Esto es una situación horrible, ¿no? Pero que alguien te robara de algún lugar, estando todo consentido como humano, te pusiera ahí enfrente de una multitud a torturarte, y luego te matan mientras la gente ríe y celebra, ¿no? apuesta y dice Fernando Sida que pues parezco wey, pero no, no, esto no es de wey, esto es de humanidad, ¿a poco usted sí cree que está bien? Pensándolo así, ¿eh? Linealmente, querido Fernando, linealmente, con sentido común, ¿para usted está bien que se tortura un animal y se le dé muerte para su divertimiento? ¿De verdad? ¿Usted cree que ese animal no sufre? ¿Que no está llorando? ¿Que no está teniendo sentimientos de miedo, de impotencia, de angustia? ¿No cree que está en esa angustia en esos momentos? ¿Usted cree que está bien, Fernando, que se le torture así a un animal? Por eso es que yo cuestiono muchísimo, muchísimo, muchísimo que se haya hecho esta manifestación con mucho respeto, ¿no? O sea, por supuesto que estuvo muy bien que hace algunas semanas se manifestaran para todo lo contrario, para que se le considere a los animales como objeto de derecho, ¿no? En todo caso, como sujetos del derecho, ¿no? Así que, pues bueno, pero bueno, para el universal es la primera plana, el universal también es una corporación, ¿no? en una corporación que, pues también como con otras corporaciones lucran por situaciones, ¿no? No entiendo aquí la pregunta de Mike News TV, quien, pues, es otro compañero youtuber y me pregunta, me pone aquí algo que, pues, sigue siendo, ¿no? parte de la discriminación, algo que hemos enfrentado una y otra vez y con lo que lo discrimina usted que nos ve y que nos escucha, hermano y hermana paisana, muchos, muchas personas allá afuera nos, nos plantean esto y nos discriminan de esta forma a nosotros, los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos y que mantenemos a la economía del país como debe de ser, ¿no? Mantenemos al país a flote con nuestras remesas. No entiendo, espero que me pueda aclarar Mike News TV en estos momentos, a ver si puede, porque no sé si se trata de un ataque, un enfrentamiento, pero miren, dice, Toño, ¿y no te han criticado que tú opinas de todo lo que pasa en México y ni siquiera vives en México? ¿Me estás tú criticando también, Mike? Porque, pues, yo no vivo en México por decisión propia, ¿eh? No crea que usted llegue ahí y dije, ay, ya, me voy a ir a vivir a otro país por felicidad, pues, no, me enfrenté a circunstancias de amenazas hace ya muchos años y Vicente me ofreció el poder continuar con el proyecto de Sin Censura. Como muchas personas que por la falta de oportunidades, por la falta de, pues, vamos, circunstancias de seguridad tuvieron que venirse acá a los Estados Unidos y que no crea que están así de, ay, qué felicidad, ¿eh? Que estamos, este, lejos de la tierra que nos vio nacer, ¿no? Pero les encanta hacer este comentario una y otra vez de que nosotros, porque vivimos acá en Estados Unidos, no podemos opinar. Ustedes no pueden opinar de lo que pasa allá en México y cómo chingados, ¿no? ¿Cómo por qué no? O sea, en primer lugar, ahí está nuestra libertad de expresión. En segundo lugar, estamos manteniendo al país a flote con nuestras remesas. No entiendo yo de dónde vienen este tipo de comentarios discriminatorios, ¿no? Como, insisto, me gustaría muchísimo que Mike News TV o TV nos aclare, ¿no? Si se trata de un ataque a este a su persona y pues, por supuesto que le respondo, ¿no? Es un cuestionamiento con mucha jiridilla. Toño, y no te han criticado que tú opinas de todo lo que pasa en México y ni siquiera habías en México. Muchas veces me lo estás planteando tú también, Mike. No sé, ¿no? Pero bueno, así está la situación. Por supuesto que aquí le estamos presentando lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, pero surge el debate, surge el planteamiento. Yo creo que aquí sí, ¿no? Si de pronto hay algún fuerte debate, sobre si se puede utilizar el todes, ok, ¿no? Así de, a mí me da mucha risa que la gente se ofenda por una letra, pero ok, lo entendemos. Por cuestiones también de religión, lo entendemos, de política, por supuesto que existe hay un debate, pero aquí creo que ya no puede haber debate en cuanto a el maltrato de un animal de esta forma, ¿eh? Ahí sí, esa es mi opinión. Creo que ahí sí ya es caso cerrado que un animal no debe sufrir para divertimento de las personas, pero eso es lo que yo opino, no sé qué opina usted. Y bueno, eso es suficiente para que el Universal lo tenga en sus primeras planas, en Excelsior, trae una nota que también, ¿eh? Es de lo más importante en estos momentos, otra chicanada por parte del Poder Judicial y precisamente de la Suprema Corte de Piña. Senado fue omiso en el relevo del INAI, corte, y tiran, llevan abajo una propuesta de la ministra Loreto Ortiz, ¿no? Para, pues ya, pasar página en esta circunstancia del INAI, algo que también ha sido una, pues, circunstancia circunstancia común dentro de ese Poder Judicial. Por otra parte, también traen lo de los galleros, ¿no? Galleros colapsan en la Ciudad de México. Creo que lo traen de una forma distinta, ¿no? Cientos de personas que dijeron ser biólogos, veterinarios y zootecnistas marcharon sobre paseo de la reforma hacia el Zócalo Capitalino contra las leyes que prohíben las peleas de gallos, lo que causó caos vial en toda la zona centro. Y es lo que me estaba comentando por ahí, que al parecer había muchos veterinarios en la marcha. ¿Por qué habría veterinarios en la marcha? Porque, desafortunadamente, muchos, pues, muchos veterinarios precisamente estudian esta carrera para poder trabajar en un, pues, vamos, en una granja, una finca en la que se crezcan este tipo de animales para espectáculos horrendos como es la pelea a muerte con otro animal. Y, pues, en esto lucran. Mire, si los médicos, en todo caso, deben, en mi opinión, estudiar medicina con esa idea de un servicio a la humanidad, una vocación de servicio a la humanidad, completamente con un desapego y no pensando que van a ser ricos, ¿no? sino ese desapego para servir la humanidad, pues, pensaré lo mismo con los veterinarios, ¿no? Uno asume que veterinarios, que los veterinarios, pues, son amantes de los animales. Estos que marcharon ayer no son amantes de los animales, son amantes de esto, ¿eh? Del dinero. Ese es su dios, el dinero, no, no son amantes de los animales, ¿eh? Y ahí, bueno, ahí lo mencionan en Excelsior, que, como tratando de justificar, ¿no? Biólogos, veterinarios o tecnistas, pues, quién sabe. Deben entrar lo de la huelga de actores en Hollywood, ¿no? En Milenio, pues, mire, esto tendría que, no sé, ¿no? Ser cuestionado, no sé yo si debería verdaderamente plantearse así, es una nota de Temoris Greco, dice que los ardillos meten mano en el frente amplio e intimidan a Morena, no sé, son declaraciones muy fuertes en primera plana de Milenio, yo no les sabría decir, ¿eh? Yo no les sabría decir, pero bueno, insisto, es una información de Temoris Greco y también traen lo de los galleros galleros y taurinos, ¿eh? Porque fíjese, en esta foto que pone ahí el periódico Milenio, no solo aparece como una una efigie de un gallo, un par de gallos, sino que abajo hay alguien que trae como un toro y pues estos verdaderamente, dice, protestan amantes de la fiesta brava y las peleas de gallos, son amantes de esas torturas y circunstancias horribles, ni de los gallos, ni de los toros, ¿no? Dice, convocadas por la Asociación de Tradiciones Unidas por México, miles de personas participaron en una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para protestar contra la prohibición de corridas de toros y peleas de gallos con el argumento no solo de que se debe respetar la elección de espectáculos de todos, sino por la merma económica a empresarios y trabajadores de esos giros. Y a ver, en algún momento el de humanidad fue un espectáculo asesinar personas en un ruedo. A los cristianos les echaban la culpa de todo en mucha, en gran parte de la Roma imperial, les echaron la culpa pero de todo y después el imperio se convirtió en cristiano católico, ¿no? Con Constantino, pero durante un largo tiempo les echaron la culpa de todo a ellos y a personas que acusaban de criminales los lanzaban a un ruedo como los que en los que hay en estos momentos peleas de gallos y también corridas de toros para ser comidos en frente de una multitud por leones, tigres, vamos, por animales salvajes, chacales, en frente de una multitud o eran obligados a pelear con otros, ¿no? Con cuchillos, con redes, con voleadoras, imagínense, ¿no? Y pues estos cuates el principio es ese, ¿no? Dicen con el argumento no solo de que debe respetarse la elección de espectáculos de todos, pues antes se creía que era un espectáculo el enfrentamiento entre dos seres humanos a muerte o el asesinato de una persona frente a todos con un animal, ¿no? O sea que ¿cómo explicamos esto, ¿no? Bueno, la jornada, adeudo de 98 mil millones de pesos por concesión de hospitales, AMLO, que lo digo con mucho respeto para nuestros compañeros de la jornada, pues ya se hace 24 horas, ¿no? Esto ya pasó en la conferencia de prensa mañanera y creo que hoy hay otras notas más recientes y así como con el, lo digo con mucho respeto porque queremos mucho a nuestros compañeros de la jornada, de verdad, pero pues así como el Universal que no publica lo último de lo último, aquí también y luego, ¿no? Esto de de los hospitales lo dio a conocer el presidente desde ayer en la mañanera, hace 24 horas, con mucho respeto, pues. Pero esto sí está muy fuerte, hay en estos momentos una problemática en Guatemala y eso podría sí ser primera plana de muchos, muchos periódicos porque el, vamos, lo que viene siendo la situación geopolítica, lo que está ocurriendo con los países vecinos de México, también es noticia y es muy, muy importante, especialmente en esta guerra de narrativas en la que la ultraderecha busca retomar el camino y busca retomar el poder. Desafortunadamente en Guatemala la ultraderecha no se ha ido y han tenido incluso guerras civiles terribles al respecto, por dictadores y malvadones de la ultraderecha que se han mantenido ahí. Recientemente le informábamos a usted cómo es que el presidente de ese país, Alejandro Llamatey, metió a la cárcel a un periodista que es crítico de él, bueno, su aparato gubernamental mete a la cárcel a un periodista que fue muy crítico de él, que lo acusó de corrupción y le inventaron unos cargos de lavado de dinero y lo metieron a la cárcel, a un periodista así, en frente de la opinión pública. En estos momentos ha habido una serie de circunstancias muy a la Calderón, muy a la 2006 ahí en Guatemala para mantener a la ultraderecha en el poder y pues es un momento en el que se tienen que denunciar muchas cosas, se tienen que exhibir muchas cosas ahí en Guatemala y qué bueno que lo esté planteando así la jornada. Si se ampara la corte de Guatemala al partido Semilla, la resolución allana el camino para realizar la segunda vuelta presidencial programada para agosto informó el Tribunal Supremo Electoral y la amparo echa abajo la adhesión del juez federal Freddy Orellana de suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla. La medida llegó horas después de que la Fiscalía General irrumpiera en la sede imagínense ustedes del registro de ciudadanos para investigar la supuesta adhesión ilegal de cinco mil simpatizantes de la organización política en la imagen marcha en apoyo de Bernardo Arevalo candidato opositor ¿no? Pues bueno esto está le digo muy fuerte muy muy fuerte en la corta contraportada traenlo de los gallos y me dice me dice por ahí un señor que se apellida en Olasco no chingues ya cámbiale bueno pues es que estamos analizando las principales portadas no es que yo quiera cambiarle ¿no? no es que yo quiera seguir con un tema insistiéndole pues están insistiendo los medios de comunicación con esto todos hasta la jornada llevan la marcha de los taurinos y galleros no es que yo no le quiera cambiar y mire señor Olasco si usted lo puede hacer mejor pues aquí está el micrófono hombre véngase una y otra vez le hemos puesto a usted en pantalla el número al que usted se puede comunicar al que nos puede mandar cuestionamientos críticas si usted cree que puede hacer pues un mejor trabajo aquí está el micrófono abierto lo que yo diga no importa yo estoy aquí como moderador y le hemos insistido hasta alcanzar mis opiniones pues son muy mías y me puedo equivocar y seguramente están mal algunas veces o la mayoría de las veces o sea que lo que yo diga es lo que menos importa aquí la opinión más importante es la suya pero pues es muy fácil agarrar el teclado es decir papá papá este ya cámbiale cabrón ¿no? queremos no es que yo quiera quiera seguir con el tema así están en todos los medios ¿no? en el financiero otra cosa ¿no? requieren aduanas de clase mundial que es pues una nota como del ramo regañan a regaña delgado a corcholatas por su dispendio corte senado fomiso en hombramientos del INAI en este revés que le dan al pues una vez más a un planteamiento progresista el economista peso incrementa su fortaleza mercado apuesta el impacto por el nearshoring así como lo plantea el financiero ahora ya no pusieron un pero sino una justificación ¿no? que como bien nos mencionó usted desde muy muy temprano hoy amaneció aún más fuerte el superpeso hoy se paga por un peso por un dólar dieciséis pesos con ochenta y ocho centavos y ayer veía yo un mensaje que compartieron desde antes de que pues empezó el gobierno del presidente López Obrador era un meme una especie de infografía que andaban circulando siempre en redes sociales para asegurar que si ganaba López Obrador en el primer año se iba a disparar del dólar hasta los treinta pesos ¿no? se iban a caer las inversiones ya en este momento del quinto año de gobierno la gente iba a estar muy enojada con el presidente iba a tener un diez por ciento de aprobación y se iba a reelegir en una dictadura y no sé qué ¿no? y pues nada de eso se cumplió hoy el peso el dólar está pero mire en dieciséis pesos con ochenta y ocho centavos ese es el superpeso oh manches se le cebó muy feo a los conservas y a los personajes como Chumel Torres y Pedro Ferriz de Con y obviamente en estos momentos periódicos como El Financiero o El Economista que también son odiadores de todo lo que tenga que ver con López Obrador se inventan cosas como que el superpeso es malo o que si es esto se debe a gracias a otros países y no a México ¿no? y uno dice oita madre pues ¿cómo es que esos otros países no nos echaron la mano en tiempos de Calderón o de Peña ¿no? o en tiempos de Cedillo por ejemplo ¿no? o en tiempos de Peña específicamente pero bueno en El Heraldo traen pues una especie de elegía hacia Jorge Berri este muy controvertido personaje que híjole pues mira a mí mi abuelita mis dos abuelitas y mi mamá me enseñaron que no se debe hablar mal de los muertos porque los muertos ya no pueden defenderse ¿no? y por supuesto porque pues la familia ¿qué? ¿no? pero híjole es un personaje con muchos contrastes con muchas circunstancias cuestionables ¿no? y ahí lo llevan en El Heraldo de México junto con lo del INAI ¿no? lo del INAI en El Sol de México ponen esto que han venido repitiendo también en memes y en redes sociales para tratar de comparar a México ya no con Venezuela sino con Cuba ¿no? bueno así de abuelitos hacen fila por horas en la Ciudad de México como era como en al menos 20 ciudades de la República es decir todo México está muy mal según ellos ¿no? el sistema del Banco del Bienestar colapsó ayer lo que sumado a la falta de personal y dinero en efectivo en las sucursales provocó que los adultos mayores esperaran bajo el sol hasta por 5 horas para cobrar su pensión y a ver punto número 1 esto de que hubo falta de efectivo falta de liquidez no sé de dónde lo van a poder comprobar ahí en El Sol de México porque al fin y al cabo entiendo tenemos entendido que se le pagó a los abuelitos su pensión que si estuvieron esperando pero les dieron su pensión y si usted me dice otra cosa aquí lo vamos a poner en sin censura pero este programa es visto por muchos abuelitos y abuelitas que en efecto son beneficiados por estas pensiones que no se daban en sexenios anteriores no es por defender al observador claro está pero fíjense están en las redes sociales y en El Sol de México tratando de comparar a nuestro país con Cuba por eso de las largas filas con un programa social que se crea a este sexenio y que es muy propositivo y que pues en algún momento podría tener algún problema por cuestiones ajenas a la operatividad no está usted para saberlo ni yo para contarlo pero se le fue la luz a nuestro queridísimo don David el Grande y no es su culpa y en estos momentos se está transmitiendo con un generador de energía a base de combustible de verdad no es broma y esto a lo mejor nos puede atrasar un poco nuestra operatividad y etc pero no es culpa de don David el Grande esto pues es lo que pasa esto es lo que hay esta es la realidad en estos momentos y pues para ellos es causa suficiente para el golpeteo también fíjese cómo pone lo que el presidente ayer daba a conocer en cuanto a lo de los hospitales que es sumamente importante esto también es hace 24 horas pero bueno déjenlos así es el sol de México con sus golpeteos acuérdense que tienen ahí un corresponsal pues muy muy pasadito de lanza en la mañanera que pues no sé no ha sido exhibido una y otra vez pero ayer el presidente López Obrador hablaba de cómo es que en en otros sexenios se le dio la concesión una cantidad exorbitante de hospitales para operar cuestiones que tienen que ver con el seguro social y esto simple y sencillamente afectado a la administración pública como no tiene usted idea por los contratos que les dieron por las pérdidas que representan por los fuertes costos que que se asumen con estas empresas privadas operando hospitales que tienen que ser públicos y el presidente habló de cómo es que es necesario que el estado tome control de esos hospitales que los compre pero fíjese cómo lo plantea el sol de México quiere la 4T tomar dos mega hospitales que malvados y es una nota pues de ese corresponsal de Rafael Ramírez este que pues en las mañaneras es medio pasado de lanza que ha sido cuestionado y exhibido una y otra vez pero que no da su nombre no pero bueno ahí está si usted se va conectando con nosotros en estos momentos le quiero comentar que hoy el presidente López Obrador está en Baja California por lo cual la conferencia de prensa mañanera pues estará teniendo lugar hasta las 8 de la mañana hora del centro de México 9 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos para pegarse al uso horario en el que se encuentra el presidente en estos momentos le digo tendrá pues esta circunstancia cabida hasta las 8 de la mañana hora del centro de México 9 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos y pues nosotros estamos aquí listos y preparados para llamarle a usted la noticia para compartir pues el panorama informativo desde muy muy temprano que así ha resultado desde ya desde en estos momentos muy controvertido yo le agradezco a usted las críticas por supuesto y le insisto no tiene nomás que agarrar el teclado y escribirnos aquí X o Y también está la oportunidad ahí ahí donde voy a poner el teléfono no sé usted me gusta usted de criticarme de lanzarme un ataque como el señor Nolasco hace rato o como los que se pusieron a defender a capa y espada la fiesta brava y las pelas de gallos no lo puede hacer aquí este teléfono este WhatsApp mándenos su comentario al 773 475 7214 si nos lo manda desde México desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que agregarles el 001 773 475 7214 y ahí está ahí está abierto el micrófono para usted siempre si no le hemos puesto voces de los pueblos porque no han habido no han habido pero pero acuérdese que aquí ni siquiera queremos comenzar con este su servidor o lo que yo pienso lo de menos yo estoy moderando y estoy con mi lo digo con mucho respeto con mi escaso conocimiento periodístico puesto que he estado en ese monstruo durante mucho tiempo estuve en los medios corporativos durante mucho tiempo trato yo de presentar un análisis de lo que ocurre en los medios de comunicación en estos momentos las tendencias que tienen algo que no le dicen a usted en el resto de los noticiarios matutinos simple y sencillamente le leen las cabezas y le dan un poquitito de la nota pero insisto eso es lo que yo planteo no tiene que ser lo correcto aquí la voz más importante es la suya y queremos comenzar con usted no conmigo con mucho respeto no con los compañeros no con Vicente aquí la voz más importante es la suya bueno pues vamos a a lo siguiente antes de cualquier cosa insistimos la mañanera va a ser hasta la no conmigo no conmigo